Tras una larga espera, la cantante ya mostró la carita de su bebé. Fue el pasado 9 de noviembre cuando Ana Victoria anunció que se convirtió en mamá después de 38 horas de labor de parto que derivó en una cesárea. Hace unos días la abuela, la cantante Amanda Miguel, compartió una postal en la que dejó ver lo feliz que se encuentra en esta nueva etapa y escribió junto a la postal, hermoso momento con Luca, esta tarde, se los regalo, es divino tenerlo entre mis brazos, señaló. Ahora, la feliz mamá compartió a través de sus redes sociales unas postales en las que dejó ver que está disfrutando su nueva faceta y compartió con sus seguidores unas emotivas postales. Ana Victoria confesó en una entrevista que junto a su esposo, Michael Villalobos, están maravillados con la llegada de Luca, de quien confesó es el amor más grande que ha conocido. La cantante confesó que tanto su papá, Diego Verdaguer, y su mamá, Amanda Miguel, están muy contentos como abuelos, pues era algo que ya esperaban desde hace algún tiempo. Recordemos que Ana Victoria no supo el sexo de su bebé, sino hasta que nació y decidieron que se llamaría Luca.